saludos a todos y bienvenidos a una edición de the rap factor a través de radio calle con urbano una semana intensa mucho trabajo en mi trabajo respectivo pero siempre haciendo mis cositas y les recomiendo que esta noche estén pendientes porque hoy nos toca el one on one con un hermano de venezuela real guaguancó el mismo del dojo una larga trayectoria muy buena música y está de estreno con su nueva producción discográfica un día más así que vamos a estar dialogando con él esta noche así que a las 8 pm hora del este de los eeuu real guaguancó con nosotros en el one on one de los que así que ya lo saben me trae una vídeo reseña bien pero que bien interesante esto acaba de salir voy a subir lo antes posible vamos españa un vídeo bien interesante un vídeo de cierta manera interactivo y es con nada más y nada menos que mi hermano el hincho el hincho vuelve a hacer de las de él un vídeo que lleva por título tic toc o tic tac ya lo tengo por aquí tic tac como se llama tic tac es el sonido del reloj traer algo con el tiempo jugar a con el mismo lo quisiera que yo estaba bien ansioso porque este vídeo saliera porque de la manera cuando les digo que este vídeo es interactivo es básicamente es un vídeo con dos finales de saben que en blu-ray cuando salieron los blu-ray esa fue una de las cosas curiosas que trajo el blu-ray para poder desplazar lo que era el dvd y era que tú tenías la opción cuando salga la película de tuve diferentes finales aquí el hincho captura dos diferentes finales en este tema tic tac es como les dije acaba de estrenarse hace aproximadamente una hora más o menos todavía no lleva la hora ya llevaba sobre casi veinte y pico a miles de reproducciones en minutos y el hincho atrás y público el hincho un tipo que es muy orgánico es muy él es muy representativo y el vídeo yo lo vi ya y vi los dos finales interesante el metamensaje respectivamente el tema como le dije es una historia recrea una historia y juega con el tiempo vamos a disfrutar tic tac de mi hermano el hincho la gente fuerte ya se encuentra en su canal así que vamos a escuchar esto ya tú sabes que están pasándola bien en chelcha puro vacilón su combo de hermanos ya ustedes saben y el hincho siempre cargando con su gente siempre cargando con los de él pero el vídeo básicamente es un gathering están juntos como les dije es una historia y hay que estar bien pendiente a esta historia porque hay muchas cositas dentro de la historia con la cual el hincho juega además de respectivamente darle la cara a españa de que pueden hacer historias historias de verdad o sea pero yo escucho el ritmo y la letra y hay un concepto bien sabroso que me recuerda mucho a esa década de los 90 a principios de los 2000 ahora fue que se formó y cuando esto comenzó yo dije wow el ritmo ya me sonaba algo para algo similar no tenía tiene una similitud y ahora cuando entran los tiros que se forma el juidero esto me recordó un género o por decirlo así un subgénero un derivado una corriente una ramificación del rap y es el gangster rap para los que no lo sepan el gangster rap comenzó en filadelfia la gente se cree que el gangster rap es neta y única y llanamente de california y no es así el gangster rap viene desde la década de los 80 y antes de que se hiciera en nueva york por grupos como moti se hizo por school y de un rapero y escuela de filadelfia las calles de california el sentimiento la vida de las gangas que todavía está el sol de hoy nos cobran vidas y ciertamente se alejan un poquito de ese path no de esa corriente de esa vertiente de ese camino que trata de llevar el hip hop por lo menos como se institucionalizó de erradicar básicamente lo que era la violencia de las calles y coger estas gangas y hacerlas en unos crues donde pudieran competir en cuanto a los elementos del hip hop pues no lo que es creyó compton inclusive long beach donde sale snoop dock o sea todos estos lugares son lugares que ciertamente o dominan los blogs o dominan los crips y hay otras gangas también por ahí pero esas son las dos los dos movimientos más fuertes que hay en cuanto a organizaciones y y el tema me suena bien west coast para hacerles un dato corto obviamente como les dije el gangsta rap comienza en filadelfia King T fue el primer rapero de los ángeles o de california que hizo gangsta rap pero estuvo muy ligado a Ice-T y Ice-T surgió y emergió como el original el original gangsta ya grande que centralizó la fuerza Ice-T proviniendo y naciendo en New Jersey radicado en california ahí es que coge fuerza el gangsta rap y eventualmente salió en W y cuando salen W rompieron la mierda y ahí ese beat van a escuchar dentro de pronto algo bien 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 Dr. Trey el sonido del G-Funk está en el video del hincho el socio se desplomó en la acera casi casi muriéndose por un tiro en la cadera antes de que se fueran enimos uno de ellos nos mudimos torturados porque el mismo se cortó su huellos el tipo está relatando esas eran las historias de King T de Ice-T esas eran las historias de que me vienen a matar los mato los tiros por aquí mi grupo entró por acá había un perro lo mordió esas canciones legendarias sobre todo hay un disco un tema que le costó mucho cuando empezaron a bañar o o o o investigar antes de que saliera el parental advisory en los discos Ice-T hizo un disco bien 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 violento en el cual salía en aquel momento el presidente de los Estados Unidos George Bush padre con una escopeta en la boca era un dibujo con un 12 gauge en la boca llorando y al final ese tipo le dice bueno le hice una dedicatoria completa al presidente de los Estados Unidos sin pena ni gloria nos llevemos a mi socio al hospital los médicos no pensaban que se fueran a salvar decían que tenían que operarle que había que esperar y si sobrevivía nunca volvería a caminar entonces cacho aquí usted puede tirarse el baile y si todo ese de Snoop Dogg el tema está violento me encantó el beat recreó un West Coast y lo hizo en historia todo un OG le rindió un tributo el hincho al West Coast con una historia ganteril tipo Crenshaw tipo Compton Voice in the Hood la película y sobre un beat todos los elementos tuvo un tema que lo cogen los mexicanos y lo revientan porque se van a volver locos con los carros brincando para arriba y para abajo con las suspensiones hidráulicas tremendo tema todos los elementos del West Coast todos los elementos de la historia gansteril que respectivamente recrean esa década de los 90 dura sólida firme N.W.A Team Dog por ahí para abajo salieron miren Nate Dogg todos los perros habidos y por abajo el Snoop el mismo Tupac tiene todos los elementos de esa vieja escuela pero los trae hoy en día y se ve tan innovador tan fresh tiene una calidad del video violenta me encantó el grano que utilizaron la calidad fílmica los plugins que le metieron los filtros o sea ciertamente excelente el video del hincho y ya está ya ustedes saben en la llamada que nos recrea también al gran robo el tipo el hito con yankee o sea todo este tipo de historia y es otra faceta adicional del hincho el hincho es un tipo que te crea una historia eso es un plus pero un plus grande para cualquier artista inclusive para muchos de los críticos que básicamente evalúan las destrezas de un liricista está el de hacer historias pero no historias de fantasía de estrellas y cuestiones filosóficas como yo siempre le digo eso es aparte estamos hablando de una historia de verdad hacer una película y el hincho ha hecho una película ahí entro entonces en el gancho ya entonces usted sabe el tic tac y el clic clac con que es lo que lo está está jugando tic tac es el tiempo corre el reloj o sea en cuanto a que ellos se tienen que encargar del tipo dentro del panorama de la historia que está recreando y ya usted sabe que con lo que le van a dar es con el clic clac bueno pues ya ustedes saben lo que tenía era un revolver por un 38 que un mitad vuelso con un 357 eso es de manzana eso es un revolver y eso es lo que carga su ceibala todos los elementos siguen recreando completamente la historia van a cacer van de cacería van en un carro donde no pueden ser identificado ya es de tarde y es de noche sigue el tic tac y te va recreando la historia el ginchoso ciertamente bien interesante el video tú sabes todo el tiempo en expectativa tipo película que pasará y todo con solo con el tema con la canción con lo que te está creando ya tú sabes que se le fue la policía el hincho y su combo lograron despistarlo así que es el momento de entrar en la parte sabrosa del video y el video está rebozado está está cocinadito ahora es que nos vamos a comer en el final oye de verdad que no se le escapó ni un solo detalle o sea una historia completamente punto por punto no tu un hincho bien confiado en sí no tu un hincho verdaderamente que está trayendo cosas nuevas al juego elevando el nivel del rap adaptando historias o sea o estilos que han sido pues obviamente con sonos y marcado la historia con el tiempo temas viejos o sea o clásicos y haciéndolo nuevamente fresh de manera original y el ritmo está super west coast me encantó entonces ahí le dimos sonriendo el bifo hay un un te da la esencia del reloj del tiempo que le está recreando en el coro contento nos preparemos para entrar y darle un estar viento cuando le tomemos la puerta no le dio tiempo ni siquiera pararse del asiento y le dice que lo que está tic tac ya ya me huele a que vienen los dos finales van a entrar los dos finales y es bien interesante es correcto y aquí usted tiene entonces los dos finales básicamente los dos 1.25 1.26 en tiempo en time frame cada uno vive el viejo que mandó a ejecutar al hincho y que en la balacera mata el amigo o por lo menos lo hiere de gravedad donde él pues si no vive uno va a caminar y demás no estuvo relatando el hincho o el viejo muere y yo aquí les tengo los dos finales y voy a guardar lo mejor para lo último así que vámonos con el viejo vive y ahí arranca el entonces en el estribillo nuevamente en el gancho para comenzar el final donde lo dejó donde el viejo vive ese tipo está saliendo demasiado de mucho pincho lo quiere enganchar de alguna manera en la movie y ciertamente va a tener un papel importante cuando entramos a la casa del viejito estaba sentado en el sofá y entonces le trinco el tipo se asustó y empezó a dar ritos así que le rindo que se asoca que encerrase el pico ya ustedes saben que es todo un secuestro la historia ya secuestraron al tipo el que mandó a ejecutar al lincho y ahora es que vamos a ver la verdad aquí hay un mensaje bien importante y es el grado de lealtad a los grupos a las amistades la lealtad puede ser recíproca como puede ser negada todo depende de qué tipo de persona a qué grado vamos a saberlo el primer punto de la lealtad obviamente es el hincho siendo atacado va aliado o en una balacera donde un amigo del CAI y él toma la justicia entre humanos para vengar a ese amigo yo le dije que teníamos que esperar el panace desesperó la sacó la sopoya yo le dije que se relajara y guardara la flo bajo el arma para guardarla pero se arrepintió cuando de pronto en la mano una marca se le dio se panicó aquí hay barbuleo como decimos nosotros están barbuleando y hoy y hoy se la atacó le dije que puede ser el conductor del coche que nos ha valido cuando supo que me di cuenta que le la traidor nada más me dijo y me disparó la traición como les dije el mensaje de la historia habla en base sobre la lealtad cuan leal puede ser tu gente o cuan leal no puede ser tu gente ahí está el mensaje del tema el mensaje principal sobre su lealtad incondicional por este amigo que le hieren en una balacera él toma la justicia en sus manos pero dentro de sus propios amigos su propio campamento la propia gente que se supone que le jurara lealtad lo traiciona y ya básicamente vemos al hincho entonces dentro del puente donde finaliza vuelve y sale como decimos nosotros el traidor en escena fue el que disparó y ahora vamos a ver donde se supone que el viejo muera estamos nuevamente en el vino va a entrar el hincho con el puente con el bridge con el estribillo ahora entonces entra él con su verso y donde se supone que el viejo muera hasta ahí bajo menos en secuencia va todo igual que el video original donde él lo deja y el otro lo retoma donde vive y en este que se supone que muera pregunte con mi amigo porque no mando matar y el viejo decía que no sabía nada no de los indres míos el viejo le quería disparar pero yo decidí que lo teníamos que torturar lo hacemos en una silla con la boca mordazada y ya entonces va cambiando la historia y aquí entonces ya no hay valvuleo no hay nada vamos a mordazarlo y vamos a cumplir con la encomienda la lealtad es así vamos a ver vamos a ver interesante ya más o menos va entrando en calor la cosa ahí es que muera entonces y se conforma el hecho de la ejecución de esta persona conformando básicamente y logrando el grado de lealtad que se supone que haya en este tipo de ambientes sobre todo en el bajo mundo donde básicamente es uno de los códigos principales la lealtad ustedes saben que siempre han pasado cosas se han contado historias todos los que hemos visto ustedes se han visto las series desde Pablo Escobar el señor del mal cartel de los zapos estas historias las mexicanas yo no soy de ver muchas novelas me gusta más ver las películas y las series pero si he visto una que otra y ustedes saben que los grados de lealtad son los que definen los caracteres de estos individuos sobre todo cuando caen en la rueda de abajo cuando están presos cuando alguien los rapta o sea este tipo de saga pero a mi lo interesante que está es fuera del mensaje de lealtad que hay en el video de tic tac es el sonido y como lo logró recrear llevándonos a básicamente la fundación y a una década donde como les dije películas como JUS películas como Boys in the Hood fueron la orden del día sobre todo en ese tipo de tema donde la lealtad era la definición de la trama y así lo hace el hincho también muy interesante muy interesante este video lo recomiendo porque además de que es bien versátil muy diferente a lo que se hace innovador el hincho está demostrando verdaderamente que es la gente fuerte y tengo que decirlo ciertamente así que de España amado en República Dominicana y conquistando Latinoamérica el hincho tic tac esa fue la reseña dime allá abajo que te pareció este video que al final te gustó más donde el viejo muere o donde el viejo vive yo con todo respeto mi final favorito yo quiero que ustedes me digan cuál fue tu final favorito el mío la traición es algo que no se perdona me gusta cuando el viejo vive cuando le meten el balazo al hincho la historia porque el hincho es un personaje escuérdense es música y este no es el que está o sea obviamente él la está contando el que coge el balazo pero ciertamente porque es que le da como que esa cosa esa el tipo traicionó al hincho vendrá una segunda parte porque es que te da demasiado de muchas cosas el tema te deja en suspenso si tú matas al malo recuerda el hincho que coge el tiro nos dice que se murió eso ciertamente yo creo creo que esto lo vamos a probar por view a ver que tiene más yo yo lo voy a retar dale si el viejo vive y el hincho se coge el tiro que hincho le hago una segunda parte vamos a jugar si 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 muere el viejo donde entonces ya murió y pues prácticamente cumplieron con su venganza pues no hay que hacer segunda parte que ustedes creen jugamos vamos todos los de rap factor a darle like a ver ese video se me cuidan díbelo allá abajo recuerda suscribirte a este canal radio callejón urbano y sobre todas las cosas darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video como nosotros lo hacemos no lo hace nadie esto es de rap factor los veo mis hijos se me cuidan que tengan bonito viernes